Pero muestre, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Bueno familia, me dijeron Sandra, póngase bonita porque nos vamos de fiesta a una reunión súper importante entonces les voy a hacer una broma. La broma es que Sandra se va a maquillar una cosa exótica así vea, tinguis-tiringuis, bien exótica. Yo no sé maquillarme, nunca me he maquillado, no sé de maquillaje así que ustedes me dirán si esto es muy poquito o es bastante. La idea es que yo quede mela caramela y que me lleven así para la fiesta. Yo veo que las mujeres se echan esto, esto parece una máscara bueno eso yo creo que va difuminando, ¿cierto? Yo tengo que ir difuminando ¿Qué? ¿Difuminando? Para verme mela caramela, ¿sí o no? Ojalá que yo me vea bien bonita No mames, qué asco. Ahí fue pucha. Vamos allá, vamos allá. Y vienen. Yo dije no pues ¿Qué haces aquí en el carro? Hoy les gané porque la verdad este... Por fin, primera vez que me monta rápido el carro. Yo dije no, me voy a echar una maquilladita para no verme tan tan así como una cara de muerta. ¿Una qué? ¿Una maquilladita? ¿Se está maquillando? Sí, suavecito. ¿En serio? ¿Va a ir de conquista o qué? No creo. De conquista no, pero yo dije no, me maquillo, sombrita tal para verme exótica. Exótica. Uy, esto estamos quedando bellos. ¿Qué? ¿La reunión para quién es? Ah, pues el jefe que más lo va a invitar. Ay, qué pucha. O sea que hoy está buena la guacherla. Señora. Dios mío, las mujeres cómo hacen para maquillarse. Hoy es mi primer día, señores. Hoy es mi primer día de maquillaje. ¿Pero qué tanto se echa usted? Ajá. Muestre. ¿Muestre? Ya, ya le es esto, ya le es este. ¿Qué anda adivinado? Pero se arruinó como... La idea es que el jefe... Se arruinó muy poquito y se maquilla como mucho. O sea, ¿está como plan rebusque? Sí, señora. O plan levante. El jefe nos tiene que ver bonitos. Ojo, Miguel, ¿qué tal que el jefe se convierta en su padrastro? No, uy, no, 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 no. De pronto conquistamos al jefe. No, 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 no. Uy, esto estamos quedando... El jefe es el jefe, señora. ¿Qué tal? Relájense, ya les voy a mostrar cómo voy a quedar. Por lo menos pongan el cinturón para poder arrancar. Espere, espere, ya, ya. No vaya a arrancar porque detrás de que no me se maquillan, eso... Listo, ya. Quedamos divinas. Ah, muestre, muestre cómo quedó, muestre cómo quedó. Divinas, como su mamá, lo que es. Pero muestre. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Uy, mamá. ¿Qué va? ¡Sandra, qué le pasó? No, uy. ¿Qué pasó? ¡Qué difícil para pusiste! ¡Qué difícil para pusiste! ¡Qué difícil para pusiste! ¡Dia! Mami, este... ¿Usted va a poner una fiesta de disfraces o qué le pasa? A lo que es para el 31, o sea, todavía no. No, ¿cuál fiesta de disfraces y qué le pasa? ¡Sandra, hasta la camisa se pintó! ¡Uy, no, mamá! Espere, es que falta arreglarlo un poquito, ya. ¿Cómo que arreglarlo? ¿Qué va a arreglarlo? ¡Sandra, parece un marciano! ¿Cuál marciano, Yuley? ¿Y qué tiene de los ojos? ¡Qué divina! ¡No creo! ¡No parece un marciano! ¡Es que... ¡Mamá! ¡Ahora sí! ¡Arranca porque me conquistó ese jefe porque me lo conquistó! ¡Ah, es que aquí... ¡Sandra, qué le pasa! ¡Claro, es que ustedes están viendo aquí esto, pero le falta! ¡Sandra, pero usted está loca si piensa que la vamos a llevar así! ¡Falta un poquito acá, falta un poquito! ¡Sandra, ese montón de pañetes, mejor dicho! ¡Parece una estatua! ¿Cuál estatua? El que pasa es que, obviamente, pues es la primera vez que yo me maquillo. Ustedes saben que yo no me maquillo nunca, yo no uso maquillaje. ¡La propia momia! ¿Qué falta? ¡Un poquito más de eso! ¡No, mami, mami, no falta más, no falta más! ¡No, mami, no se echen más, no se echen más! ¡No, Sandra! ¡No, mamá, no, 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 mami, no! ¡Sí, de pronto un poquito en las cejas! ¡No! ¡En las cejas! ¡En las cejas, Paquín! ¿Eso es lo que ustedes de pronto no están viendo las cejas? ¿No será que usted está equivocada con el maquillaje artístico y está colocando...? ¿Usted cree que usted...? ¡No, yo vi un tutorial! ¡Parece un meme! ¡Parece un meme! ¡Mami, usted parece un avatar! Bueno, háganme el favor y me respetan. Sandra, ¿qué le pasa? ¡Ah, pero es que mire, como va toda maquillada, o sea, con todo el respeto va toda fea! ¿Cuál fea? ¡Fuea las chanclas de su abuela, mi hijito! ¡Uy, sí, es verdad, la verdad es buena fea! Bueno, nos fuimos. No, para que nos fuimos, para que nos fuimos. ¡No voy para ningún lado! ¿Cómo que no voy para ningún lado? Yo no voy, mamá, si no vamos a ir con ustedes, tía. ¡Ah, o sea, que a usted le da vergüenza salir con su mamá así! Usted me ha acostumbrado a ser sincero, ¿cierto? Pero la verdad, la verdad, pero no espanta, pájaro. ¡Uy, pero no, háganme el favor y me respeta! ¿Qué le pasa? ¡No, pues nos vamos así o no vamos! ¡Mejor! Yo creo que no vayamos, mejor. ¡Mejor! Yo le cancelo al jefe, mamá, de verdad. Es que... Uy, de verdad, yo pensé que ustedes, o sea... Ustedes no valoran lo que yo hice, el esfuerzo que yo hice para maquillarme. Mami, mami, no se hubiese esforzado, de verdad. No se hubiese esforzado. Te van a decir que vamos a un marciano. Cero. La otra también. ¡Ay, no! ¡No! Usted nunca se maquilla, entonces hoy decidí maquillarme, mire. Yo veo que me quedé bonita. Mami, mamá, la verdad, la verdad, la verdad, pareja doña Florinda. Es que me salió un poquito aquí, pero eso se arregla. El jefe me va a ver y me va a decir... Uy... Mamacita, vea, como quedé. Sí, ¿cómo nos vamos? No, mami, yo creo que estoy ahora así. A mí me da mucha pena. Era una broma, era una broma. Yo quería probarlos a ver si les daba vergüenza conmigo y si les da vergüenza. Así voy a salir un día a estos que me digan que me encuentren en el centro con ustedes. Me voy a ir así para que... Ah, sí, broma. O sea que vamos a llegar tarde por culpa de pura broma. Vas a ver, a cara, muévalo, mamá, y vamos. No, yo me la quito con pañito húmedo, rapidito. No, 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 señores, yo aquí no voy. Vámonos, venga, venga, venga. No, sí. Gente, no quede bonita, quede bonita, mami. ¡No creo! No, es que ellos no saben de cosas artísticas. No, creo que me pase. Tienen que enseñarme a maquillar, de verdad.